vamos a empezar así que a todos somos 18 bien vamos los quiero a todos diciendo cuando yo arranque y diga hola youtube a todos los quiero diciendo hola youtube porque porque esto va a ir cortado y lo voy a meter en el vídeo de youtube hola youtube cómo van vamos a estar hablando hoy de phishing y por eso vinieron 18 personas así que nada muchísimas gracias a todos y a todas para hacerte presente acá los quiero ahí en el chat yo no les dije que digan hola youtube hola youtube hola youtube todos hola youtube aguante la mente agranizada bueno si quieren ver porque ese comentario de polack tienen que venir a los vídeos y no se los pierden hola youtube hola youtube mira ahí bueno nano antes habló todo solo y ahora dos veces repite lo mismo hola youtube odia la mente agranizada bueno diana sobre gusto no hay nada escrito no hola youtube bueno para fafa no lo escribí de un modo particular pero es válido es válido phishing versión 2023 porque 2023 porque como les comentaba hace un ratito a la gente que está en el vivo en 2022 hace siete meses hicimos un vídeo justamente hablando de lo mismo que hice copia la presentación la modifique la actualicé con algunas cositas que vi ahí que dije bueno algunos fake que tenía la presentación así que nada dije vamos a dar una nueva versión porque el tema del phishing no deja de subir obviamente más allá voy a aclararlo como siempre esto no es algo 100% técnico al contrario es lo menos técnico que yo puedo hacer así que es mucho le puse de gana capaz que hay algún dato que no es correcto por favor me lo corrigen así cuando a una versión 2024 2025 así lo vamos agregando y luego nos vamos ayudando entre todos y dando una buena calidad de información si vamos a empezar importante como siempre para que no se crean todo lo que dice el stream en este falso que está acá toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar eso es importante no no para asustar o paniquear no queremos que se vayan de acá diciendo no abro ningún mail más claramente tampoco para uso indebido claro yo te estoy explicando algo no te de vuelta y digas ah bueno estas técnicas ya saben voy a usar otras no no sea malito ah y el conocimiento es poder esa es una frase que me gusta mucho así que la puse ahí no de bacon de panceta en realidad le falta una letra y pero no importa decimos bacon temas que vamos a ver que es la ingeniería social y el phishing ahora lo explico un poco porque está ahí los dos temas no voy a hablar de ingeniería social claramente no pero para hacer phishing necesitas entender un poco de ingeniería social o hacer un poco de ingeniería o sea características de un ingeniería de phishing como está preparado vamos traje varios ejemplos puse unos ejemplos más unos recientes que encontré por ahí algunas conclusiones y tenemos al final una demo testing que está bueno que vamos a hacer todos juntos pues son un par de preguntas y las vamos a ir contestando todos juntos a ver si aprendimos algo si nos sacamos mal la nota reprobamos todo la vuelvo a dar de vuelta así hasta las seis de la mañana se entendió están todos de acuerdo espero que sí porque si no lo voy a hacer igual no mentira porque no voy a estar hasta la serie no importa bueno que la ingeniería social la ingeniería social es la práctica ilegítima de obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios legítimos a ver un poquito es ir hacia un usuario y sacarle información pero cómo es que no voy a leer todo ese texto como es que el boli sacas información a un usuario y bueno primero todo lo que haces es estudiar el comportamiento humano y cómo van a reaccionar a ciertas cosas entonces qué pasa el phishing lo que hace es eso atacar a través de ingeniería social al usuario si el phishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona en preso servicio de confianza para manipular y hacer que realice acciones que no debería realizar por ejemplo llenar un formulario que le roban todos los datos no de tarjeta de banco de lo que sea hasta ahí estamos bien yo creo que sí se entendió por qué trato el tema de ingeniería social que obviamente el tema de ingeniería social es muy amplio acá lo que único que vamos a estar viendo es el phishing como el con ingeniería social se hace el phishing no vamos bien pueden chatear no me dejen hablando solo somos 15 panes que voy a cambiar la categoría porque ya veo ciencia y tecnología y viene me bañan me cancelan por estar hablando de phishing en otro buenas noches qué tal rob todo bien bueno espero creo que ya se son un miedo en todo porque ni uno contestó por por chat pero bueno nada lo importante que dejen el vídeo y después que quede el videito de copa bueno seguimos características de un engaño de phishing somos tímidos dice por la mentira por la voy llegando de la bici a buena hora por lo que veo excelente hora porque recién empezamos rock y la bici hasta ahora es genial también porque estaba fresquito características de un año de phishing no tiene el foco de la víctima como primera instancia que busca el phishing cuando te llega es que vos estés concentrado ahí y que empieces a ponerte ansioso y bien mala de mala manera no para qué que te pongas ansioso y nervioso para que no razones bien es una de las técnicas que usan como ingeniería social se entiende no tratar de asustar al usuario con datos pocos concretos o generales es de esto que estoy leyendo yo lo armé yo por eso puede estar errado lo que está abajo tiene fuentes porque le salió de otra parte exige que la víctima tome una acción ingresando un sitio por ejemplo no o completando un formulario también en un sitio si se fijan está empiezan hasta a tener un orden y una relación esas tres que estoy leyendo no fuerza a la víctima a compartir información precisa sobre credenciales tarjeta de crédito como veníamos hablando y puede haber una extorsión en algunos casos el phishing tiene una extorsión que también puse un ejemplo que me había dado cuenta que el el año pasado que queda bien decirlo no ya estamos en enero pero no importa el año pasado había comentado esto pero no había puesto un ejemplo así que busqué y lo puse no y ahí puse otra fuente no donde gusta dicen más o menos lo mismo principio de simpatía de escasez de autoridad reciprocidad eso es un poco de ingeniería social no compromiso coherencia coherencia o cohesión sería no aprobación social distracción bueno hay otro de las cosas es distracción conformidad social seguida al rebaño falta de agarradez engaños esas son las técnicas que usan con ingeniería social para atraparte en el phishing ok estamos viendo buena temerio como a temerio todo bien minivistes ahora no quiero escribir no escribí nada no escribí todo lo que quieras por favor por favor bueno seguimos cómo estar preparados un poquito para el phishing no vamos a salir unos genios no vamos a parar el 100% del phishing pero vamos a aprender algunos términos que nos van a ayudar o algunas cositas que nos va a ayudar a poder discernir si estamos frente a un phishing un spam o un mail legítimo lo primero y principal es informarse leer con detenimiento a determinamiento dije puse cualquier cosa no con detenimiento entonces que ve lo que lo que es lo que hacemos para informarnos tenemos que leer despacio aunque el mail nos diga se estamos muriendo tu abuelita entra ahí no chicos quédense tranquilos que seguramente su abuelita no se esté muriendo y no se va a entender por mail claramente pero qué pasa justamente la ingeniería social usa eso para ponerte nervioso que te tus filtros empiecen a bajar y entrarte por ahí no no entrar en desesperación o ansia no reaccionar a las apuradas porque porque buscan eso que vos reacciones rápido a acciones que ellos te dicen no para como la mayoría de los casos asustándote ahora lo vamos a ir viendo con los ejemplos tranqui si no van entendido van con los ejemplos si no estamos esperando un correo electrónico no o un adjunto ante todo validar el origen claro si a vos te llega un mail de un servicio que te dice te cancelamos la tarjeta y vos vos no estabas esperando eso primero en principio a frenar pensó un poquito decir que me pudieron cancelar la tarjeta porque me cancelaron la tarjeta entender y ahí cualquier cosa que hacen no hacen clic en el mail llaman a su número de teléfono que el número de teléfono por ejemplo de las tarjetas dan vuelta a la tarjeta y atrás en toda la tarjeta tiene un número de teléfono llaman a ese número de teléfono no a ningún número de teléfono que digan el mail y le preguntan loco me están cancelando la tarjeta no amigo no te cancelamos la tarjeta o es un phishing y ahí tienen su primer filtro pero todos esos filtros lo van a poder poner mientras que estén tranquilos y no se vuelvan locos porque no me cancelaron la tarjeta como loco nunca nos van a volver a pedir los datos que ya tienen de nosotros porque pongo esto porque un banco por ejemplo no te va a llamar y te va a decir bueno te va a mandar un mail y te va a decir dame tu pin o te va a llamar y te va a decir dame tu pin porque el banco ya lo tiene esos datos no los necesita vuelta o no te va a pedir validad todos tus datos cargarlos en este formulario no no va a pasar eso así que cualquier cosa que les pase en eso como hacen hacen la otra técnica ustedes cortan eso sea un mail o una llamada dan vuelta a la tarjeta o llaman al número que ya tengan de su banco y llaman ustedes no dejen que los ataquen a ustedes no nunca debemos ingresar las credenciales o información personal directamente de un link que nos llega por correo salvo que podamos verificar la veresidad en mí a ver la mayoría de todos mail phishing lo que hacen es mandarte links no como ya hemos visto y hablado por acá estos links si vos haces clic seguramente caeos en la página que es igual a la del banco sea phishing o no si es phishing es igual una copia igual a la del banco entonces si ustedes ingresan información directamente ahí están a lo entonces cuál es el tema si ustedes por ejemplo piensan que el banco les pudo mandar ese mail verifican los tips que vamos a ver con los ejemplos y está todo bien que hacen van al navegador ponen el banco que yo tengo puntocom no lo busquen en google no lo busquen en google porque ya hemos hablado en este stream varias veces que a veces pagan publicidades para que esas publicidades tengan un link que es un phishing claramente y terminan siendo una página de m copiada y no terminan entonces que hacen porque copian la dirección yo hablo de bancos porque es lo que más suelen atacar pero hay otras cosas que suelen atacar así que tengan cuidado como páginas de servicios de netflix h2o todos estos servicios de televisión que casi todo el mundo tiene hoy en día bueno televisión digital televisión por internet no entonces tenga mucho cuidado entonces que hacen ingresan a su servicio o a su banco escribiendo la dirección sé que capaces pidió un boli pero háganlo no es tan difícil banco jorjito puntocom ponen barco jorjito puntocom enter entran a su banco revisando el certificado de hbs si no saben cómo verificarlo van al canal de cepa y van a ver un vídeo que dice cómo verificar si estoy entrando una página de verdad ven ese vídeo son 10 minutos ese vídeo y saben cómo verificarlos con el candadito lo que les dicen en todas partes no hay ninguna magia sinceramente una vez que entra al banco hacen lo que el mail les dice pero qué pasa si lo que el mail les dice no concuerda con lo que tiene el banco ya pueden descartar ese mail aparte es muy raro que les manden directamente el mail para que se ingresen al banco nadie regala nada esto es una frase que he escuchado ya no sé de quién y la he escuchado mucho creo que uno de los grandes que dice esto es en mi piscite él y todos los que trabajan en o sin y todas esas cosas nadie regala nada si es gratis el producto sos vos o tu información aquí vamos con esto por ejemplo ustedes tienen redes sociales bueno las redes sociales aunque ustedes no le cuesten platita las redes sociales lo que están haciendo es todo lo que ustedes cargan en la red social lo venden ellos a terceros y esa plata es la que les queda de ganancia porque porque toda la plata de operaciones las hagan por publicidad gastos fijos con ganancias fijas es algo y financiero económico entonces todo lo que es venta de datos lo hacen aparte y todo eso les queda como ganancia bien se entendieron estos puntos de cómo debemos estar preparados díganme que sí por favor díganme que sí pero ya vamos a empezar a ver los ejemplos así que quiero que me digan ok o no que no ahí te veo rob lo dejo un poquito para después así vemos todo y después vemos casos particulares clarísimo clarísimo bueno bien leo cómo va todo bien bueno seguimos con los ejemplos que esto es lo más interesante más nos va a hacer un poquito más lentito pero son cosas que vamos nos van a ayudar a todos o a todas este por ejemplo es un ejemplo que ya es burdo porque que mi anti spam de mi mail ya me está diciendo veces para pero si su anti spam de no les dice esto ya pueden empezar a ver algunas cosas por como por ejemplo que si ustedes separan dentro de el botón este que en realidad es un link van a ver la url acá se ve la url ahí abajo y si siempre se ve la url que ven ahí no tiene nada que ver con netflix y acá lo que vamos a ver es la técnica que le dicen de asustar a gente ha ocurrido un error revisa todo este correo te están diciendo tenés un error revisar el correo entonces empezó a salir confirmar tu dato de facturación o podrías perder el acceso a tus contenidos favoritos listas que empiezan a asustar no eso que hablábamos antes tu cuenta quedará suspendida temporalmente ya te están diciendo el negrito te voy a cerrar la cuenta de netflix mientras no soluciones el problema con tus datos finaliza correctamente la configuración para no perderte contenido nuevo claramente esto que nos están haciendo es un phishing netflix no te va a ir a poner una arma de la cabeza te van a decir negrito poner los datos de vuelta porque si no te ya te estoy cortando el servicio no netflix te va a decir querido usuario nos comunicamos con usted porque hubo un error de facturación se dan cuenta de cómo cambia el mensaje y por qué le cambia no es que es porque sí que se ponen un poco saberes y se pone un poco agresivo porque ahí tienen que el usuario no la dude y a clic entonces nada a frenar y a pensar un poquitito le llega esto porque usted lo primero que van a ver en su mail es el subject seguramente ha ocurrido un error revisar que todo esté correcto listo ya te estás asustando está panino que ando no hoy no puedo ver la serie no no puedo ver chiquitita el capítulo 2000 pero no importa hay que frenar entonces lo primero que hacen es primero y principal dejan el mouse creo que no está me perdí la line a no me quedaron al revés la celana pero bueno no importa perdón entonces lo primero que hacen es ponemos sobre el el from no y van a ir a ver el mail original acá abajo lo ven que está la flechita bueno ahí van a ver primero y principal que netflix no va a usar un dominio que se llama genserlemardexilic.com claramente no es netflix eso lo primero que se van a dar cuenta la segunda que se van a dar cuenta que si se hacen exactamente lo mismo posición en el mouse sobre los links o sobre el botón no tienen que hacer clic claramente porque si están haciendo clic se están regalando entonces también van a ver un link que es inentendible directamente f4frayen.com barra qv no voy a leer todo ese hash y entendible claramente entonces ya tenemos unos tips cuál es el tip revisar el software que no digas para ese es el más fácil segundo tip revisamos el front tercer tip lean el mail si el mail los está asustando está pasando algo y ya es medio raro y el otro tip es revisen el link que están haciendo entrando que pueden hacer acá directamente dejan el mail este van netflix.com entrando en su cuenta van a la parte de estructuración y se fijan que está todo bien y listo sin hacer clic sin hacer nada sin volverse loco y sin paranoiquear no bien se entendió este primer caso creo que es bastante representativo de los phishing que están pasando últimas últimamente no bien a ver el chat a ver si me dice bien 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 hasta ahora entendimos 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 genio sepa 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 y recomienden mi canal ya que estamos mientras que están escribiendo todas esas boludeces yo sé que son multitasking así no va a haber ningún problema igual se ha ayudado estos tiempos porque porque sé que el chat y mi vídeo hay una diferencia como de 10 segundos traté de arreglarlo pero no pude hay algo que yo no estoy pudiendo ver vamos bárbaro bien buenísimo yo lo reportaba a www.antiphishing.la si también está bueno que si tienen tiempo y pueden hacerlo que los reporten estos mails obviamente no e así que nada polack ahí tiene un buen lugar después pasaremos la url yo no tenía pero bueno está bueno porque eso alimenta a las blacklist de los anti spam entonces después los van a poder categorizar mejor vamos con otro caso que éste ya es un poquito más difícil o sumamente difícil hasta es difícil darse cuenta para alguien experimentado y este caso se habló un montón por todas partes lo he visto en charlas en la facultad de palermo creo en la tn también fue después en charlas de seguridad en distintos en teatros así me está charla de mucha gente en la coparty y nada me gusta comentarlo porque me llegó a mí este mail van a ver que tiene el mismo diseño web mail de los otros y cuando la dije no este es el de mercado libre que todo el mundo habla así que bueno o el de master consulta que también este es un phishing que aparte se ha combinado con esta técnica que lo que hace bueno ahora lo vamos a ver pero lo que hace es no solamente llegar por mail sino que aparte registraron estos dominios y hacen publicidad en estos dominios y aparece el resultado de google que y que ahí les voy a tirar el dato de que tienen que identificar si estuvieron en el año pasado ya lo saben porque es el caso que más me gusta pero bueno nada lo refrescamos para todos y todas las nuevas no que tenemos el caso este de master consultas que es rarísimo encima no porque se ha suspendido a su cuenta no primero y principal técnica que están utilizando asustar al usuario primero entonces ahí empieza los filtritos empiezan a bajarse no suspendimos tu cuenta rojo así gigante no saben que ningún servicio les va a decir eso no le van a decir eh amigo estamos por suspender no es amigo no el cliente te queremos mucho estamos por suspender tu cuenta trata de entrar y renovar tus datos vas a hacer algo por el estilo bueno en cuestión que dice suspendimos tu cuenta necesitamos validar tu identidad porque detectamos un comportamiento sospechoso y tuvimos que suspender tu cuenta muy raro ya esto no para restaurar validad validad tu identidad entonces te mandan un botón que obviamente el link de ese botón va a ser a jorjito no va a ser al lugar correcto y bueno y acá tenemos el tema del dominio primero esto es muy gracioso no porque no decía ningún nada nada lo único te decía era que venía del mercado libre argentina de mercado libre argentina entonces vos dejabas el mouse parado sobre el front de mercado libre argentina y abajo o una de las cosas que revisamos que es el dominio donde viene y dice master consultas no no dice master con el consulta y miren bien miren bien no puedo hacer eso me parece acá pero es para hacer zoom si hacen mucho zoom donde está este circulito rosa bueno acá al costado se los estoy diciendo tampoco necesitan hacer mucho zoom el viejo y querido typo es waiting si totalmente polack se llama así la metodología está de de poner estas letras juntas si se fijan bien es una r y una n no es una m no es master consultas porque master consultas está registido registrado por mastercard pero rn aster consultas puntocom no está registrado por mastercard que hacen lo registrar una una asociación delictiva obviamente acá lo que hace mastercard y hacen un montón de empresas es agarran sus dominios buscan cosas parecidas y las registran también a su nombre para que no se las ocupen y que los clientes no caigan entonces después seguramente master cuando lograron dar de baja el dominio fue registró este dominio a su nombre y hizo que todos los usuarios no cayó pero bueno nada algo interesante para ver con mercadolibre había pasado lo mismo en vez de mercadolibre era rn mercadolibre puntocom o puntocom punto entonces habían hecho lo mismo así que ojo mucho cuidado porque varias letras se pueden suplantar así y parecer otros luego hasta se pueden usar otro tipo de abecedarios para confundir al usuario así que muchísimo cuidado con esto revisen muy bien y pongan detalles porque en un acto de apreciar asurados no las pueden poner como digo yo y se me ríe la gente porque no es muy diplomático que digamos pero no las pueden poner entonces cómo hacemos para evitar esto entramos a nuestra página a ver dice que es mercadolibre ya detectamos que no era mercadolibre entramos a mercadolibre y nos fijamos si hay un aviso de que nos están por suspender la cuenta todas las plataformas o aplicaciones van a no tienen ninguna notificación no le van a suspender la cuenta así que quédense tranquilos tienen dudas y tienen más cerca bueno entren a master consultas pero tipeen ustedes la url porque este master consultas puede estar puesto en una publicidad y a ustedes cuando buscan master consultas en google y hacen clic están entrando en la publicidad y no en el dominio original y él termina cayendo también así que ojo ahí mucho cuidado que tenemos aparte vamos dejamos el mouse arriba del botoncito que nos dice valida tu identidad obviamente nosotros como ya somos máster y vivimos los vídeos de bicepas decimos no para negrito ya esto está aterrado pum dejas el mouse arriba de el botón validar identidad y ya te das cuenta que el dominio que me estás queriendo mandar amiguito no es ni de mercadolibre ni de mastercard se llama isdci ingeniería puntocom no tiene nada que ver entonces ahí que hacemos tenemos dudas seguimos teniendo dudas decimos bueno no en mercadolibre no en master consulta que es esto y ese de ingenio y ese dc ingeniería puntocom vamos a una página que se llama virus total puntocom vamos a la parte de url pegamos la url y que nos dice phishing listo ya tenemos fíjense que ya tenemos todo ya tenemos el front que lo descartamos descartamos el dominio de master consulta porque vimos que era r m n no era una m y después tenemos el tercer caso el link que nos dice para ir a validar es trucho nos manda a cualquier lugar y no solamente eso sino que en virus total ya se fue actualizado y nos está diciendo que es phishing listo sabemos que es imposible que nos vayan a suspender la cuenta por este mail puede ser porque otro mail original que nos llegue de mercadolibre sí pero como les digo es muy raro que le vayan a decir te vamos a suspender la cuenta el la forma que usan las empresas para comunicar las cosas no son tan agresivas porque no necesitan está asustada para que el usuario sin pensar a clic en donde les están diciendo aparte de fíjense que les están diciendo hace clic validad te están obligando y eso es otra de las técnicas que hablamos al principio bien vamos bien no espero que sí porque si no está malo pero vayan viendo estos tips porque les puede ayudar mucho yo lo que quiero ver a ver cuál era el otro ejemplo lo venía por lo menos bien ah bueno este esta slide más allá de que las otras slides ya las había modificado este line lo que hice fue uno nuevo y agregue este que les comentaba que es el de extorsión que también puede venir con un phishing que es un phishing fake obviamente bien vamos a este ejemplo le chingue al botón tenemos uno que dice ya este es muy bueno este es muy bueno ya nos está diciendo spam ya nuestro anti spam fijos negrito este está raro que el spam y el phishing no es lo mismo ojo el vamos a explicar un poquito ahí no lo puse pero lo voy a explicar rápidamente el spam es un mail no deseado y eso simplemente por ejemplo cuando les llega publicidad no deseada porque vendieron una base de datos con sus mails y está su dirección de mail entonces le empiezan a llegar promoción y cosas eso es un mail no deseado no quiere decir que ustedes les llegue una publicidad y contraten algo y les vayan a robar todos los datos no un phishing tiene otro objetivo no es hacerles publicidad o un solamente que es un mail no deseado sino que el phishing lo que trata de hacer es fichear los pescarlos para que sacarle datos privados de ustedes sacarle credenciales de bancos sacarle tarjeta de crédito o sacarle cualquier información entonces esa es la diferencia pero los sistemas anti spam suelen detectar el phishing también entonces por eso le ponen spam de forma genérica entonces factura pendiente que hacen asustarte te están diciendo negrito tenés una factura pendiente te ponen un número totalmente fake obviamente y me juego la cabeza que si ustedes están en una empresa y van a su a su dashboard de 100 o lo que sea que tengan y ponen el número de ese león a todos les llegó con el mismo número si tienen muchos empleados obviamente porque es porque no van a poner un id rotativo para cada uno de los que van a mandar mail es un sabje fijo y listo nada nos viene de vargas abogado bien mira vargas abogado me está mandando una factura pendiente quien es barga abogado lo primero que decimos acá es quien será estimado cliente y ahí en vez de ponerme mi nombre y apellido porque yo no tengo el mail porque publicado por nombre y apellido que hacen me ponen mi mail truchísimo ya truchísimo después me dice hemos identificado tienes pendiente una factura aunque galicia abogado pero no me decía que eras vargas abogado o sos galicia abogado no rarísimo ya ya estamos muy raro nada después que hacemos agarramos vamos a descargar todos los descargar todos los archivos adjuntos dejamos el mouse y nos manda esta url qc qt cha primero vargas abogado soy alicia abogado y la url es ram.app no cierra por ninguna parte no aparte no conocemos a nadie vargas abogado seguramente acá hay algo loco que sucedió que este mail van a ver que es reciente que hice virus total lo busco y hay uno solo que no marca como spam porque porque acá lo que hay que tener cuidado es que a veces lo que hacen estos ciber delincuentes es atacan dominios roban ese dominio ponen la página fake en ese dominio y empiezan a tirar estos mails entonces si vos vas a virus total apenas hicieron eso no te va a parecer como maliciosa se entiende porque porque esa base de virus total que a consulta un montón de antivirus y empresas de ciberseguridad tarda en actualizarse pero lo importante es que este mail me lo mandaron el 19 y yo el 21 creo que a no yo habla la fecha no se ve chiquitita bueno creo que el 21 fue que armé esta light ya estaba uno como spam obviamente si entramos en unos días esto va a aparecer todos como spam pero bueno es otro dato para tener en cuenta que a veces en virus total las urls les pueden salir como falso positivo o falso negativo porque acá lo que está saliendo es un falso negativo les está diciendo que es correcto que no tiene nada muchos gran cantidad pero es un falso negativo porque es como se llama estrucho la realidad es que si entran ahí puede pasar dos cosas una es que haya un formulario diciendo que llenen datos yo no lo verifique no tuve tiempo sinceramente y después otra es que se baje un archivo si se baja un archivo que está en el horror porque las posibilidades de que ese archivo sea verídico es pero punto uno por ciento digamos analice todo el mercado y me salió ese porcentaje así que nada mucho cuidado con esto y el último ejemplo que este no estaba el año pasado y lo quise poner es el siguiente no que me también me llegó miren el mismo día es 19 el 19 me estuvieron tirando un montón de finge se que publicaron en alguna base de datos la actualizaron en algún sistema y estuvieron papá papá pero bueno y acá no lo voy a leer todo este medio porque encima está recortado este mensaje ya pero lo que acá es es una extorsión vamos a leer un poquito hola no me dice ni quién soy nada llame el ante spam me dice spam tienes un pago pendiente ya cuando vean un pago pendiente puede ser si obviamente a veces te puedes olvidar de pagar la boleta del uso de gas o de algo es raro que te lleve un mail con ese subject y bueno porque casi siempre lo vas a ver también que el dominio desde un lugar conocido acá lo raro es que se ve que uno de los relays server de el servicio del mail que yo uso tiene una vulnerabilidad porque el front era mi propio mail ya esto es raro pero en realidad lo que hacen es cambiar algo no voy a entrar en esos detalles técnicos pero se puede hacer que vos recibas un mail con tu mail que en realidad no es tu mail sino que si ustedes van a la cabecera del mail van a ver los detalles y va a ser otro mail pero lo que hacen es cambiar el nombre y a vos te aparece como si fuera tu mail detalles técnicos no importa entonces acá me dice por desgracia tengo una mala noticia para usted hace unos meses conseguí acceder a los a los dispositivos que utilizas para navegar por internet y desde entonces es rastre rastreado sus puse el pique ahí en el medio justo autoridades en la red no lo pongo bueno tus movimientos en la red no así que así es como ha ocurrido todo y ahí te empieza a explicar y te empieza a explicar hace un tiempo les compré a unos hackers el acceso a varias cuentas de correo electrónico teóricamente se van accedió a mi cuenta porque se la vendieron hoy en día se puede hacer fácilmente a través de internet si es verdad pero es poco probable si usted tiene una buena competencia como se imaginarán que yo tengo como es obvio puede acceder sin esfuerzo a tu cuenta de correo y me pone el correo que es el mismo que está arriba no te cuenta nada lo que es una variable una semana después conseguí instalar un virus troyano en los sistemas operativos de todos los dispositivos todos te ataca a todos los sistemas operativos en el flaco no con un solo otro ya no que utiliza para acceder al correo electrónico porque lo estoy leyendo porque se va cayendo la historia a medida que lo lees pero qué pasa a mí se me cae la historia porque yo ya conozco todo el atrás pero alguien sin conocimientos tecnológicos lamentablemente crean que esto nos puede acercar y entrar en una desesperación me resultó bastante fácil la verdad solo hacía falta que usted pinchara ya ahí está el lenguaje no usted pinchar en los enlaces de los correos electrónicos de la bandeja de entrada bueno ahora habrá en un momento te dice que también tenés cosas cochinas que pudo descubrir las cosas que chinas que vos tenés en tu máquina y nada es muy gracioso si si tienen tiempo después cuando pasen las aislas leanlo ahí estaba recortado pero si alguna vez le llegas teme leanlo porque no tiene desperdicio es muy bueno es muy bueno no entren en paniqueo pero bueno entonces te dice que a sube hacker copado que en realidad no es un hacker es un ciber delincuente algo que quiero aclarar y ya he denunciado miles de veces por twitter y otras redes sociales los que hacen estos son ciber delincuentes no hacker no y lo que están haciendo acá es un delito entonces ese yo soy un ciber delincuente copado entonces hagamos una cosa sólo tienes que hacer una transferencia de 350 dólares no sé qué se piensa qué país se está mandando este mail el negro este pero se te sienta solo 750 dólares negro cuántos sueldos que eres mío está bien no gracias me la re perdonaste jaja muy gracioso te piden 750 dólares para que para devolverte el control de tus cosas que él dice que tiene con ese virus troyano que te metió un genio en flaco que hoy a ver puede ser si puede ser pero este mail no es porque se dan cuenta leyendo el mail porque aparte tiene problemas porque estos mail están traducidos de el inglés o el ruso o alguno de esos idioma el chino también que son los que más ataca pero bueno no tiene desperdición lealó por favor si le llega iba y te dice más abajo bueno nada poneme la plata en bitcoin o en criptomonedas y después te pasa un link para que veas un par de vídeo de cómo hacer la compra y venta de criptomonedas banquenme un segundo a perdón no sea mucha le estoy poniendo velocidad no me critiquen entonces nada ahí te dice te dice que tenés dos días y 148 horas no no le das esta plata lo que hace te limpia todo no te deja acceder a nada bueno mentiras obviamente este mail fíjense que fue el 19 y hoy estamos a 26 y yo estoy acá vivito coleando usando el mail y usando todos mis dispositivos que él me hackeó teóricamente pero bueno estás está así que esto es un phishing con extorsión porque porque acá lo que quieren es capturarte no te quieren capturar y que vos caigas en esto le transfieras 750 dólares en cripto monedas y obviamente después andar de cara más se la amagoya porque nunca más lo vas a recibir así que bueno nada estos ejemplos están buenos y la última es la que tengo es un un cierre de conclusiones que es más o menos lo que venimos hablando pero le vamos a dar un cierre si ahí leo todos sus mensajes que vi que se estuvo moviendo un poco lo vamos a ver si no esperamos un correo duda pero en mi primer principal si es de un servicio que vos no tenés duda a ver si es de un servicio que no tenés no dude de borrarlo aparte no se asusten si ahora no pasa nada salvo que haya una vulnerabilidad nueva y le ataque a un cliente especial yo lo que recomiendo es que usen un navegador actualizado y usen el webmail no usen programitas salvo que ustedes tengan la política de actualizar seguido el software si tiene la política de usar seguido software usen cualquier cliente de mail no va a haber ningún problema pero si no usen el webmail verificar la veracidad de la dirección de origen ya a ver yo estoy esperando un mail de mastercard y me lleva master consultas y está mal el la m es una rn bueno listo limpiemos el mail es un phishing no después verificar las url de los links son correctos lo que les estuve mostrando en cada uno de los mails fíjense que ningún mail era correcta la url era imposible que sea correcta porque son todos phishing y si tiene adjunto que es el último ejemplo que puse que quería agregarlo mucho más cuidado si ya empiezan a dudar el origen en cómo se dirigen hacia ustedes diciéndole que tratando de asustarlos bueno ya hay segunda cosa rara se fijan el link a donde les están mandando a descargar las cosas es un link que no tiene nada que ver ni con el contenido del mensaje ni con el origen de el mail y están regalados no así que ahí tenga mucho cuidado porque si tienen un adjunto puede ser un malware 98 por ciento malware les llamamos a que ransomware stealer etcétera o cualquier otro ya tenemos un polo muchas gracias por el polo aprendiendo con selling muchísimas gracias ya sé quién son me parece así que muchísimas gracias por el polo y cualquier duda que tengan con malware ransomware stealer y eso tienen los vídeos en el canal son vídeos más cortos no son un vídeo de una hora 20 como son estos que vimos no después que más tenemos para la conclusión final algunas url les voy a dejar estas url si las quieren yo después termino acá el stream cuando terminó el stream que hago voy al canal de discos y en una sala que se llama stream que yo solamente puedo postear les dejo todos los links del stream de hoy así que les voy a dejar estos links donde está el link el disco link 3 barra va y sepa se las pasa ahí por el chat por si alguno o alguna no está en el servidor que espero que estén todos si no están se suman ahí entran stream si tienen alguna fecha yo pongo título y fecha entonces pueden buscar de la fecha que hablamos a los links asociados tienen wikipedia lo que es ingeniería social phishing virus total porque la que nombramos ahí el link que les dejo es directamente a la sección de url porque hay varias funciones de virus total lo importante la sección de url ahora vamos a hacer el test de phishing entre todos así que necesito que los que me están escuchando tipo podcast se acerquen a un teclado un celular o algo para poder participar en esto porque es muy importante la participación de ustedes porque el resultado va a ser de todos nosotros después les dejo dos vídeos dos posts que tengo hechos en el blog mío que son algo viejos van a ver 2011 2019 el tema de phishing viene hace un montón y hay gente que sigue que cae es un post de 2011 y después no haz clic que es un post justamente hablando de todo esto de no hacer clic en cualquier parte también tienen vídeos en el canal de youtube que hicimos de phishing del año que he pasado y como navegar seguro también que después los voy a agregar acá porque me olvidé porque como copié las en la y obviamente no repasé la url hija y ponen que es una muy buena página para ver si su mail ha caído en una de estas bases de datos donde se roban los datos termina ese liqueo liqueo es cuando le roban la base de datos a no sé linkedin a microsoft a google o algo y esas bases de datos después la juntan y las venden cuando venden esa base de datos a ustedes les empiezan a llegar spam y phishing porque si no no tienen otra forma de conseguir su mail claramente entonces van a entrar en esa base de datos y a partir de ese momento le van a empezar a llegar todas estas cosas muy bonitas para los malhechores así que bueno esa página es segura pueden poner su correo teóricamente igual es muy gracioso esto porque hay un poco net fue liqueada la base de datos de consulta entonces hace un tiempo todos los que consultaban dejado y ponen después fueron digamos es recursivo ya pero bueno nada obviamente jade in boni es teóricamente más seguro que todos los demás sitios pero bueno la única fuente tenemos una fuente de argentina que no la puse porque medio pedorra pero esa fuente es la que más base de datos liquida tiene hoy por hoy entonces es el mejor lugar para ir a consultar si su mail está liquidado muchas bases de datos lo que les recomiendo yo es que saquen una nueva cuenta de mail o por lo menos todos sus servicios importantes los pasen a otra cuenta de mail para que para que tengan menos posibilidad de caer en un phishing ok mil gracias por el aguante que descansen que tengan un excelente fin de semana si en fin de no prendo capaz que prenda y volando el flight simulator un rato también así que nada descansen hagan fotosíntesis esto es importante pónganse protector porque si no la fotosíntesis va a ser contradictoria y ahí lo veo a rob hagan bici también salgan a caminar disfruten de la vida que la virtualidad es hermosa pero la vida está buena sí que descansen muchas gracias por todo chau chau nos vemos gracias por ver el video Gracias.